Hola, ¿qué tal? En el capítulo anterior llegamos a Nueva Orleans, siguiendo la pista de unos sópalos que se van a subastar. Ya en la casa de subastas descubrimos que dichos sópalos han sido comprados a un tal Arneson, que vive en el barrio francés. Seguimos con el capítulo 5, el miedo a las puertas. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, ya estamos en el barrio francés. Y ahora voy a encontrar a E. Arneson. Preguntando a alguien. ¿Sabe Watson? Las mansiones opulentas y el calor sofocante me recuerdan a mis días en el Mediterráneo. Cordona suena bastante mágica. ¿Tiene que volver algún día? No lo sé. Ese lugar albergó algunos de mis mejores recuerdos y algunos de mis momentos más bajos. Vale, a ver si encontramos a alguien por aquí. Vale, me ayudará. Los lugareños me han contado que la mansión del señor Arneson tiene una puerta grande adornada con bisontes. Pues venga. Puerta adornada con bisontes. ¿Dónde está? Ah, aquí está. ¿Y cómo entramos? ¿Por aquí? No. Ah, vale. Esta también está adornada con bisontes. Señor, ayúdeme. Disculpe, señorita. ¿Se encuentra bien? ¿Cómo se llama? Yula, señor. ¿Está esperando a alguien? Sí, a mi hermano Davey. Trabaja con el señor Arneson. En esta mansión de ahí. Llevo cinco días sin saber de él. Otro desaparecido. ¿Y por qué tantas lágrimas? A Davey le ha asesorido algo. Lo siento en los huesos. ¿Cree que puede haber abandonado el lugar? No, señor. Davey no es como usted o como yo. Es muy listo para algunas cosas. Pero no puede hablar ni una palabra. Es puro y amable. No temas. Buscaremos a su hermano. Es de suponer que esa puerta está cerrada. Hay otra manera de entrar. Hay otra entrada a través de los establos que puedo intentar. Es donde suelo encontrarme con Davey. Pero no pude entrar. Verá, no pude encontrar la llave. No estaba en su sitio habitual. Por favor, dese prisa, señor. Encuéntrelo por mí. Otro desaparecido. Capítulo cinco. El miedo a las puertas. Mansión de Arneson. Vale, vamos a intentar entrar por este lado. Se supone que tendría que haber una llave aquí. Alto. Cerrado desde dentro. Acero. Resistente. Intentas. Engrasado. Usado con frecuencia. Rastro de barro. Desearía que mis ganzúas... Ah. Demasiado rápido. Supongo que dirá que deseaba que sus ganzúas funcionasen con este... Con ese tipo de cerradura. nada. Ah, ahí hay algo. Estancado. Lleva mucho tiempo. No puedo moverme. No puedo hacer nada. Pesa. Cubierto de polvo. No puedo moverme.TC Ah, mira, ahí hay algo Tallo roto, porte desconchado Ahí es donde debería estar la llave, me da a mí Y ahí está la llave ¿Por qué no la ha encontrado la hermana? Esta debe ser la llave de los establos La ruaja del señor Arneson aún está aquí O sea, se supone que no se ha ido, entonces Un caballo muerto Pobre animal, lleva días sufriendo Está deshidratado, Holmes Sin agua morirá Ah, pues no está muerto ¿Le pone botar agua de alguna manera? Esto es Pimienta de cayena Pimienta de cayena, medio vacío O como diría Watson, medio lleno Vale, no podemos ayudar al caballo No 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 hay agua por aquí Agua Mira Venga, vamos a darle un poco de agua al caballo Al menos es una vida salvada Sí puede levantarse, claro Y no bebe Venga, hombre Está muerto de... Venga Vale 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 ¿Comida no? Uy, eso es sangre? ¿Qué es eso que está ahí? Vale, aquí está la hermana Lo lograron, han entrado ¿Han visto a Davis? Aún no señora, estamos en ello Busquen a mi hermanito Vale, antes de entrar en la casa Quiero darme una vuelta por aquí El guacho dándole patadas a la cesta, venga A ver si lo hace Ah, no creo que haya nada por aquí Ah, bueno, hay un cenador ahí No, no se puede entrar ¿Y por aquí? Aquí hay algo No sé si entrar primero en la casa O intentarlo O seguir por aquí Porque a lo mejor A lo mejor intento entrar en la casa Y me dice No puedo entrar O cualquier cosa de esas Y hay que seguir por ahí Escena de investigación encontrada Aquí hay sangre Huele eso, Holmes Aquí sucedió algo malo Vale, ¿cuántas escenas del crimen son? Dentro de la mansión Arneson Hay un olor a muerte espantoso Entonces 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 Mira aquí Vaya 44, las huellas del dueño Yo creo que estoy Me estoy adelantando A ver Creo que lo que tenía que haber hecho Es entrar por la puerta principal Y seguir las pistas Y salir por la puerta trasera Vamos a intentar hacerlo bien Porque si no A ver No No me dará de entrar Pues no Entonces Hay que entrar por la puerta trasera Vale Pero primero habrá que encontrar el cadáver Supongo Talla 44 Barro Barro seco Hoya de polvo Gotas de sangre Algunas gotas de sangre Pero no de un golpe definitivo Carta de un cerrajero Señor Arneson Me alegra saber que le gusta el trabajo Llevado a cabo en su despacho Fue todo un reto Y el trabajo más complicado Que he hecho hasta la fecha Se ha hecho la cerradura a mano Para crear un mecanismo De acuerdo con sus requisitos Le ha añadido un engaste magnético Que se debe activar para abrirla Como solicitó Cuesta ver la cerradura Si no se sabe dónde mirar Recomiéndeme a sus amistades J.G.Lock Cerraquería Loge Vale O sea Tenemos Que un cerrajero Ha hecho una Un Ah Se lo pone por aquí Ha hecho una cerradura A mano especial Y que es difícil de encontrar Pero bueno Ya nos enfrentaremos A la cerradura después Parece cera Cera Un rastro de cera Que conduce a la puerta Alguien más bajo Caminó sobre estas huellas De botas La vela estaba encendida Cuando cayó Marcas de arañazos Circulares Gotas de cera Y ahí está el cadáver Hay sangre En el extremo Doblado de este candelabro O sea Le golpearon Con el candelabro ¿Qué más? Nota quemada Sobre un acertijo He interceptado Un telegrama Peculiar Para Ashmat Gracias al cartero Estoy seguro De que tiene algo Que ver Con el acertijo No obstante El telegrama Es críptico Y no parece Que tenga sentido El resto de la nota Es ilegible Papeles quemados Ahora completamente Ilegible Alguien estaba sangrando Pero no parece mortal Vale Hubo una lucha El asesino Se hirió Y mató a Supongo Que este será No tiene pinta De dueño De la casa No tiene pinta De millonario Puede que este Sea el cerrajero No sé Watson ¿Puede por favor Prestarme su experiencia médica? Haré lo que pueda Mira Ahora soy Watson Una profunda apuñalada Alcanzó su corazón Los bordes limpios Sugieren una hoja afilada Pero la herida Es muy ancha Para un cuchillo normal La mano se dobla Libremente El rigor mortis Ha pasado Claro Es que lleva desaparecido El hermano Llevaba desaparecido Cinco días Así Sus córneas Sus córneas Ya están nubladas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué? Heno en pantalones Sugiere un jardinero Un mozo de cuadra Este hombre Lleva muerto una semana A causa de un objeto afilado Que le atravesó el corazón En gran parte Tienes razón Pero apostaría Que murió hace cinco días El calor y la humedad Habrá acelerado Los procesos post-morte Vale Sabemos Sí Este es el hermano Este puede ser El hermano El señor Arneson Con su presa Uy Aquí hay otra ¿Por qué me resulta Tan familiar? Porque has estado allí A ver ¿Qué tenemos por aquí? T para dos Un extraño atisbo De normalidad En medio del horror Un paño de cocina Usado Un paño de cocina Usado Eh no Vale Me falta una Por descubrir Bueno Una Me falta Uf Uf El primero En la primera De las selecciones Tiene seis opciones De diferente La segunda Cuatro Tres 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 Y dos Y la última No la tengo Este va a ser complicado De hacer Necesitaré su ayuda Una vez más Venga Vamos a ver Con el mismo Un golpe tremendo Destrozó su caja torácica Golpe Parece que Le han apuñalado Igual que Que el otro Que raro Parece el mismo La misma herida Que el anterior cadáver Uñas ensangrentadas Y rotas La pobre mujer Trató de oponer resistencia Que más Que más Que más Que más Si bien es esto Pero porque no se marca No se marca Ahí Extremadamente afilado Y mortal Una herida como esta Solo podía ser hecha Hecha por un hombre De increíble fuerza Y crueldad Venga Quítate de en medio Pesado Es que A veces molesta No, no puedo pasar por ahí A veces Watson Molesta más que ayuda Y esta es la puerta Vale La puerta del exterior Falta la parte de arriba Y falta también aquí Vale Ya las tengo todas Solo me faltan Dos opciones De la primera Y una de la segunda Así que Tiene que haber algo más Por aquí Que pueda mirar Ah, y una de la última Pues faltan más cosas Por saber Arriba quizás Vale No se puede abrir ¿Te fijas en la hoja Watson? Una daga curva Una daga curva Probablemente de origen persa o indio 23 o 24 centímetros Vale, esta es la última Ah, ya están todas Están todas las opciones Arneson y Davy 1881 Arneson y Davy Parecen haberse llevado bien Parece más un hijo Que un sirviente Pues el que está abajo No es el hermano Porque parece un niño Fauna de Luisiana Lleno de cosas que muerden Sin duda Pues sí, seguramente Nuevo flautista de Hamelin Extranjeros desaparecidos En Nuevo Orleans Ah, una carta Carta de L Estimado Errol Quiero que encuentres Lo que buscas Pero no te niego Que mis recelos crecen Cada día que pasa Temo lo peor Me preocupo por ti Por lo que estás haciendo Mi corazón Se para cuando pienso En los lugares En los que buscas respuestas Te las habría dado Hubiera dado lo que fuera Con tal de no Que no desaparecieras Errol, por favor Debes parar Tenemos algo bonito Tú y yo No es suficiente Espero tener noticias Tuyas pronto Te quiero L ¿Quién es L? Vale Vale Aquí nada más Vale Lo que daría por un buen baño Ahora mismo Holes Vale Pero no tenemos tiempo Para eso Un libro aburrido Sobre geología local Incluso a mí me costaría Carta de Lakovka ¿Lakovka es L? Estimado amigo El chico es un genio A pesar de solo haber visto Una fracción de mi fórmula La ha reconstruido Y resuelto Es una función Con la que los jóvenes estudiantes Tienen serios problemas Tu David es un prodigio Vale Pues sí que era listo No creo que sea L Un retrato legando Del señor Arneson Y está todo Creo Vale Podemos reconstruir esto ¿Cuál es el primero? No No Este es el último Ah Otra vez el Watson en medio Quítate Pesado No sé si el El orden Es realmente el orden En el que va Mira aquí Este es el primero Pero fuera no había cosas Yo vi Es que no sé si lo que hay después Si lo que hay Por esta parte Hay que resolverlo después Primero hay que resolver El crimen de dentro ¿Ves? Y después esto me da miedo Aunque a lo mejor no A lo mejor resulta que las dos cosas Son lo mismo Pero bueno Venga Vale Aquí vemos huellas Y algo arrastrándose ¿No? Y son Seis opciones Que locura Vale Aquí no hay cera Aquí no hay cera Vale Lleva un hacha No hemos encontrado un hacha Pero si hemos encontrado Eso Ese cuchillo Ese Sí Ese tipo de cuchillo Si lo hemos encontrado Pero no hemos encontrado Cera Al menos aquí no La cera la hemos encontrado Aquí Así que No lleva Este de aquí No lleva ninguna vela Y ese lleva Un cuchillo Este es el cuchillo Que hemos visto antes Vale Al menos tenemos la mitad De las posibilidades Fuera Solo tenemos que Descubrir Con qué arma Llegó aquí Él entró por aquí Siguió por aquí Fue por aquí Y aquí Aquí es donde encontramos Ese arma Pero ese arma Tiene Suele estar en la cocina Así que podría estar aquí Vale Este tiene tres opciones Le lanzó un hacha Esa va a ser Esta es Y la otra Bueno Por probar No Es esta Le lanzó ese arma Que la tenemos Abajo Entonces Llevaba esa Así que Llevaba esa Ya no lo tengo tan claro Vamos a Vamos a seguirla Vamos a llegar Hasta aquí Decía que tenía Una hoja Ancha Viste Tiene una hoja Estrecha Yo creo que Creo que es esta Vale Vamos a ir para atrás Y a decir Que No Sin vela A decir Que es esto Entró Con ese cuchillo Ah Esto es después Esto es después Esto es después Ah Y el Pesado Este en medio Este es el uno Y el dos Este es el último ¿Cuál es el dos? No Este es el dos Vale Vale Entonces Entró Fue por aquí Este no lo tengo Claro Le golpeo Le golpeo No entiendo No entiendo esto Me asustó Vale Alguien llevaba una vela Se asustó Y el candelabro cayó ahí ¿Pero por qué estaba doblado? Vale ¿Y este qué? Estaba borracho ¿Y esto es cierto? Sí Vale Vamos a dejarlo El que estaba borracho Vale Vale El único Claro Claro Pero es que hemos visto Que está Está tirada A la mesita Esta está tirada En el suelo Y ninguna De estas opciones Tira la mesita En el suelo Ninguna Ah No lo sé No lo tengo claro Estaban tomando el té Té para dos No Estaba sentado Este Este es Este es correcto Porque Vimos que En la En la silla Hay trozos de heno Así que se senta Este se sentó aquí Y ella estaba aquí Aquí lo arrastró Un cerdo Un cerdo No hombre No Vale Yo creo que arrastró El cuerpo Fuera Lo arrastró Fuera No lo tengo Claro Me falta Alguno Por activar Aquí Arriba No Arriba Creo que no hay Ninguno A ver Hay dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sí Están todos Pues la verdad Es que no lo tengo Claro Pero A ver En cuántas Me he equivocado En los cuatro Primeros Están equivocados O sea Este tío No entró Con ese cuchillo Entró con este cuchillo Sí Entró con ese cuchillo Con el pequeño Fue aquí Entonces Este Tiene que ser No Este Tiene que ser Este Vale El segundo Está mal Vale Falta Falta ¿Cuál? Ahí está Anoche un intruso Entró a la puerta de atrás Dejando rastro de barro En el pasillo Pasaron inadvertido Cogió un candelabro Y golpeó por detrás Un hombre sentado En una silla En la cocina Dos personas bebían T El obrero y la cocina Se sobresaltaron Por el ruido De un cuerpo Al caer Y fueron A investigar el salón El obrero trató De reducir al intruso Pero fue apuñalado Con el cuchillo Del atacante A jugar por la herida Era de hoja curva La cocinera entró En pánico Y huyó De regreso a la cocina El intruso La siguió Pero como la hoja Estaba enterrada En el obrero Usó el cuchillo De carnicero De la mesa Alguien más bajo Llegó y descubrió La carnicería Dejó caer El candelabro Horrorizado Y siguiendo el pasillo Corrió Hacia la libertad Mientras el intruso Volvió a su primera víctima Y arrestó su cuerpo Inconsciente Dejándole la chimenea Y sacándolo al jardín Vale Lo único que me había equivocado Es en el tipo de arma Que trajo Porque claro El tipo de arma Que trajo al principio Depende del resto De De las cosas Es lo único que me equivoqué Vale Tengo que seguir Parece que tengo que seguir Mirando aquí Y algo que me falta por hacer Eso Vale Apuntes importantes Sobre la escena del crimen Nada, nada, nada No sé por qué está marcado esto Vale Habrá que Claro Creo que eso es lo que hay fuera Que es lo último Que pone aquí Dice Había un testigo De la escena Una persona de poca estatura Salió de la sala Que tiene un símbolo de caballo Con una vela Para investigar el ruido Al ver a la víctima Del salón Se asustaría Pues esto no está bien escrito Al ver a la víctima Del salón Se asustaría Por lo que volvió Por el mismo camino Que había venido Y falta por ver Esto Lo de la cerradura Es cerradura hecha a mano Para crear un mecanismo De acuerdo con sus requisitos Vamos a ver Donde está la cerradura esa Está en su cuarto No Aquí dudo Que esté en el baño Está aquí Cierre Forma peculiar Con forma de A El estudio de la primera planta Tiene una pinta Una pinta Es que No sé Está bastante Tiene fallos de traducción Dice El estudio de la primera planta Tiene una pinta Un cuadro curioso Tiene una pintura O tiene un cuadro curioso O una pintura curiosa Pero una pinta Un cuadro curioso Está mal Tiene una cerradura Oculta en la superficie Tiene una cerradura Con forma de A Ahora falta Algún No, de aquí está todo Algún sello O algo A lo mejor Un anillo ¿Qué le sucedió a Davey? ¿Cómo se puede recuperar El contenido del mensaje Con el acertijo? ¿Cómo se puede abrir La cerradura de la pintura? ¿O dónde se encuentra Arnenson ahora? Esas son las cuatro cosas Que tenemos ahora Activadas Hay un cuadro Que cubre la pared Entera Dentro del estudio Del señor Arnenson En la que hay una señal De una espada En la puerta El ojo de un reptil En la pintura Tiene una muesca Poco común Con la forma De la letra A A ver ¿Cómo se puede recuperar El mensaje? Esto será Nota quemada ¿Qué más? Y no se me ocurre Nada más Y no se me ocurre Nada más De aquí ¿Cómo se puede abrir La cerradura De la pintura? Esto será La cerradura secreta Puerta con un símbolo De caballo El caballo El caballo Que está afuera A ver ¿Dónde está el caballo? Es que no quiero ir Por ahí todavía No vaya a ser Que ocurra Lo que suele ocurrir En este juego Resuelves algo Pasas a la siguiente pantalla Y ya no puedes volver Así que antes De ir por ahí Quiero explorar Toda esta parte Vale No hemos acabado aquí Debo de llevar No quiere que me vaya O sea No puedo volver Vale Pues Pues voy a ir A esta parte Espero que no se corte Y que Que no pueda volver Otra vez Raíz Casi arrancado Alguien tropezó aquí Rapatos lujosos Talla 43 Estos dedos fueron cortados Con un único y limpio golpe Pero no veo el pulgar Ni el corazón Mire Watson Huella de animales De que clase serán Bota Talla 44 Y falta Una cosa Falta algo Estas huella Serán de caimán Ah Falta esto Huella de la palma De la mano Vale Dime que no te cortas Y que puedo volver Trozo de seda Suave y elegante Verde de sangre Herida mayor He esperado He esperado un rato Ha esperado un rato No hay señales de bote Había un animal Cerca del Que le cercenó Los dedos Va a ser un caimán seguro El animal Dejó Huellas de sus patas Las marcas Eran muy superficiales Por lo que El animal Ha de pesar Unos 5 kilos Los dedos Cercenados Estaban mordisqueados Con las marcas De los dientes Y la línea De la mandíbula Relativamente pequeña Por lo que Habrá sido una limaña Un perro pequeño Había dos personas Una calzaba un 43 Mientras que otra un 44 Esto hay que hacer una búsqueda Clase Mamífera Amfibio Pez Reptil Ni idea Orden Roedor Primate Carnívoro Carnívoro Peso 5 kilos Hábitat Pantano Capítulo 13 Mapaches Ah pues ha sido un mapache El número creciente De mapaches En zonas urbanas Ha provocado Diversas reacciones En los humanos Desde hostilidad Hasta preocupación Por su bienestar La proximidad A los humanos Tiene como resultado Cambios en el comportamiento De los mapaches Al vivir e interactuar Con personas Durante generaciones Los humanos Y los mapaches Han desarrollado Un ecosistema Invisible Del que los animales Ahora dependen Para encontrar comida Los mapaches Disfrutan robando comida De los hogares locales Suelen anidar Dentro de las cavidades Arbóreas Troncos muertos Y caídos Y en otros lugares Seguros y aislados Los mapaches Vale Es que Se me acaba de ocurrir El mapache Le arrancó los dedos Seguro Que uno de esos dedos Tenía el anillo Y ese anillo Va a abrir La puerta secreta Vamos a ver Los mapaches No suelen cazar Gatos Ni perros domésticos Pero se ha informado De casos aislados La mayoría De estos ataques Se debe a la rabia Que pueden afectar A los mapaches Para proteger Su casa de los mapaches Considera el uso De ciertos aromas fuertes Los olores picantes Suelen ser un repelente Efectivo Y sencillo Contra los mapaches Un frasco pequeño De guindilla Mezclado con un galón De agua Ofrece una mezcla potente Para repeler A los mapaches Salvajes Rocía esta solución Picante En plantas Arbustes Y otra vegetación Si quieres evitar Que los mapaches Merodeen Del corral de aves Rocía el perímetro De este también Si no tiene guindilla La sal de fruta También es una buena Alternativa A tan solo 15 centavos El cartón Tengo que buscar Un mapache Seguro Y está en un árbol Escondido Y seguramente Lo voy a tener Que ahuyentar De la misma manera Que dice aquí Con guindilla O usando Sal de fruta Ahora hay que ver Donde está el mapache Escondido Porque aquí hay Un rastro de sangre Pero yo creo Que esto es cuando Se lo llevaron Se lo llevaron En un bote Vale Y no hay huella De mapache Que vayan A ningún sitio Están aquí Pero no veo Que vayan A ninguna parte Bueno Y están todas Desordenadas Así que no están Dirigiéndose A algún sitio especial No hay huella No hay huella No hay huella No hay huella Pues a lo mejor Hay que dar vueltas Por aquí Hasta encontrarlo Por casualidad O a lo mejor Simplemente hay que rociar Todo esto Con lo que dijo Con guindilla O sal de fruta O lo que sea Y así es como Como lo encuentras Para ahí si hablamos Falta algo aquí Si hablamos con la mujer Que está aquí Pues no No está Se ha ido Vale Voy a volver A entrar en la casa En la cocina A lo mejor En la cocina Hay algo Guindilla Sal de fruta Algo 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 Que yo pueda Llevarme Bueno Algo Vale, creo que por ahí no se puede entrar. O a lo mejor hay que resolver esto antes, algo de aquí. ¿Qué le sucedió a Davey? ¿No se encuentra Anderson ahora? Pues solo hay dos. Son dos verdes. Carta del cerrajero. Carta de L. No, ninguna de las dos. Me da a mí que no tengo... no puedo resolver este. La cerradura. ¿Cómo se abre la cerradura? Con los mapaches. Pues no. El acertijo. Y... Un animal cercenó los dedos. Tampoco. Caballo agonizante. Cerrajero. Cerrajero. Vale, cerrajero sí. Falta una. Patio trasero. Tampoco. Me da a mí que me falta... Me faltan datos. Me faltan datos. Me van a faltar datos. Me faltan datos. Me falta algo. ¿Cómo se puede recuperar el contenido del mensaje del acertijo? Tiene que ver con el mapache. Tengo que encontrar el mapache y creo que... estoy seguro de que tiene el anillo. Estoy seguro. Saluar. 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 Segu neto. Salvar. Segu reconstructa el número. Salчи. Saldrío. kurado. Salujero. Pati... Ja... Claro, aquí me dice... Ah, no me dice que haya que marcarlo. Dice que hay que usar... No, esto es lo de la pintura. Hay que usar concentración. Y esto está aquí. Es que me da a mí que algo sí que voy a poder saber. Foto de Anderson con el chico. Ni una. Escena del crimen de la mansión. Horrores. Puerta con un símbolo del caballo. Vale. David se retiró y se atrincheró. El hermano de Eula, David, está detrás de la puerta. Ah, mira tú. David está detrás de la puerta. Claro, y ahora, ¿cómo se puede abrir la cerradura? Pues vete tú a saber. Tengo que hablar con alguien. Tengo que hablar con alguien. Tengo que hablar con alguien. Entonces, ¿puedo ir a la cerradura y hablar con David que está detrás? No, esta no era. Es la primera puerta. ¿Puedo hablar con él? No. Ah, no, hay una puerta con un símbolo de caballo. Entonces no es aquí. Se metió abajo. Se metió en la puerta con un símbolo de un caballo. Aquí está. David, abre la puerta. Después de todo, Holmes, dudo que el joven vaya a abrir la puerta a un extraño. Hay que ir a buscar a la hermana, quizás. La hermana sí que le abre seguro. Sí, por favor, abre la puerta. No, pero la hermana sí que le abriría la puerta. Pero no estaba ahí antes. La hermana no está. Pues me vendría bien su ayuda ahora. ¿Qué pasa? Ay, se está ahorcando. Dios mío. Rápido, Watson, derríbela. No me digas que la mujer se iba a ahorcar. Porque cree que su hermano ha muerto, quizás. A ver, ahora somos... Watson ahora, ¿no? Marca de ligadura en el cuello. Tendrá un moretón, pero debería estar bien, bien. Al menos hemos llegado a tiempo. Y hay una nota aquí. Nota con amenaza. Se cree que en esta ciudad la vida de un detective inglés vale más que la de un criado. Último aviso, señor Holmes. Dr. Watson, hábleme, ¿cómo está? Llegamos justo a tiempo, Holmes. Eula está estable, pero tuvo suerte de seguir con vida. Deberíamos llevarla al hospital para examinarla mejor. Sí, temo que me equivoqué, Watson. El ser no es un hombre al que haya que subestimar. Sí que me equivoqué, sí. Linchar a una mujer inocente con saña solo para enviar un mensaje es malvado. No estamos seguros en esta ciudad, ni nadie de por aquí. Ha sido el sheriff. Entonces no debemos de entretenernos. Ayúdeme a levantar a Eula. No me iré de aquí sin Davy. Señorita, por favor, debemos buscarle ayuda. No me intimidarán. Recuperaré a mi hermano y lo llevaré a casa. Pues ha sido el sheriff. Y yo creía que era... Si mis deducciones son correctas, señorita, Davy se encuentra tras esa puerta. Debería estar ileso, pero alterado, sin duda. Davy, ¿estás ahí? Davy, entendemos que has presenciado antes, pero es seguro, estás a salvo. Dejamos pasar, por favor, tu hermana quiere verte. Todo irá bien, muchacho, te lo prometo. Sí, estos caballeros dicen la verdad, Davy. Solo abre la puerta, tu hermana mayor está aquí para ti. Davy, gracias. El señor bendiga sus almas. Permíteme examinarle, señorita, quiero asegurarme de que está ileso. Recuerde, es mudo, pero le comprenderá. Vale, a ver, primero, antes de examinar a Davy, no sé si hay algo más por aquí que pueda hacer. No, no, no. Pues nada, lo único que podemos es examinar a Davy. Observar. Ojos rojos, lleva días sin dormir. Claro, cinco días. Respiración poco profunda, alarmado y nervioso. Tiene una herida. Cardenal curándose, varios días insignificante. Vale, ¿qué más? Bolsillo roto, ropa vieja o en uso. Validez y demacración, pasando hambre y en shock. Davy ha estado sin comer los últimos cinco días, atrincharado en su habitación temiendo por su vida. Por suerte no tiene daño físico. Davy ha tenido una buena infancia en esta mansión. Tiene un cardenal reciente por una caída o un golpe. El bolsillo roto se debe a su vida activa. O Davy ha sido maltratado. El cardenal que tiene el brazo se debe a un golpe recibido. A Davy solo le daban ropas viejas y rotas. Davy no ha recibido un buen trado antes de estos horribles sucesos. O sea, lo que quiere decir es, ¿lo que tiene ha sido por el ataque o es que ya estaba mal atendido antes? Ni idea, yo que sé. Tiene un cardenal reciente por una caída o un golpe. Voy a decir, es que no creo que esté maltratado. Vamos a decir que estaba bien atendido. Parece que Davy tiene buena salud. El cardenal es un vestigio de aquella hacia la noche. Quizá lo causara el intruso, pero no resultó herido. De hecho, creo que la vida aquí era buena para el chico. Arneson y los demás se preocupaban por Davy. Puede que eso le permitiera soportar horrores aquí. Necesito tu ayuda, Davy. Sabemos que el hombre de la daga curvada es el responsable de todo esto. Lo reconociste, ¿verdad? Sale en una de las fotografías del despacho de arriba. A pie, de pie junto a Anderson. Escribe su nombre, por favor. Una última cosa. La habitación con la imagen de una acampada en la puerta puede albergar importantes respuestas. ¿Sabes si se puede entrar de algún modo? Sí, creo que ya lo tengo. Ha sido de mucha ayuda, Davy. Vale, dos pistas actualizadas. Vale, hay que marcar. Usar concentración. Pero no aquí, ¿no? Arriba. Pues no, aquí tampoco. Ah, ¿aquí puede ser? No. Pues no sé. A ver. Pone Ash-Mod. vale no sabe escribir no podría decirlo sí que sabe escribir pues lo digo claramente no ponga o sea él las expone subir las escaleras y luego dos llaves y luego una llave a dos llaves mira vale en la habitación de las dos llaves es donde está la llave aquí está para esa puerta no hay llaves de la maceta tierra húmeda pues no hay llaves y aquí no hay llaves aquí en el cuadro echemos un vistazo más de cerca lo sabía tenía un anillo un sello en forma peculiar y aquí hay un botón vale y hay que poner un número genial hay que poner un número vale creo que puedo resolver algo más cómo se puede abrir la cerradura de la pintura retrato del personaje no retrato del señor anderson arneson ahí está usando el sello de arneson a buenas horas lo descubres vale puedo resolver otro dónde está el sello este sí me lo sé este cacería no creo un animal cercano 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 los dedos capítulo 13 mapaches o sea un mapache le cortó los dedos se lo llevó un mapache un morador de la zona del mapache se llevó el sello junto al dedo del señor arneson el ladrón tuvo éxito aunque fue torpe ahora sí vale es que yo me estaba adelantando muchísimo ahora puedo seleccionar la opción del mapache puedo salir atrás y encontrar el mapache vale ahora hay que llegar aquí poner concentración y el mapache tiene que estar por algún sitio vale ahí hay huellas ahora sí estas huellas son nuevas y se dirigen por ah mira aquí hay huellas ahora sí más huellas por ahí va cubierta de pimienta demasiado para un mapache ahí está el anillo el anillo de sello de arneson como vimos en el retrato ahora vamos arriba y colocamos el sello creo que no queda nada más usar el sello esto significa usar un objeto vale vale que nos queda nos queda las dos personas que se llevaron a arneson y examinar la escena del crimen que yo creo que es aquí lo que hay que examinar casi una obra de arte apuntes de arneson sobre el banco y ashmat el señor arneson tiene una recopilación de apuntes en los que se detalla su investigación de ashmat en uno se puede leer el puñetero criado como osa usar mi nombre para vender opalos al banco ah amigo vale o sea ashmat que es el del cuchillo curvo el que ha matado a todos estos ha usado el nombre de arneson para vender los opalos en el banco y él lo descubrió y por eso lo ha matado ha sido todo el tiempo así o lo he pasado por alto y lo he pasado por alto o es esto una influencia de sus amigos extranjeros tengo que descubrir más sobre este hombre sobre todo después de haberle enseñado a davy el telegrama críptico enviado a ashmat para que es mi princesa mi mundo mi corazón palabras adecuadas botella de champán ¿por qué se la ha llevado? ¿por qué es un borracho holmes? no lo sé tarta de amor de arneson mi estrimada lucy mi sol créeme lucy él es lucy ¿pero la hemos conocido ya? en cuanto me haya ocupado de la oscuridad que acecha en estos pantanos volveré a ti con el corazón abierto ten por seguro que estoy listo para declararte a todo el mundo lo que siento por ti estoy deseando poder cogerte de la mano y perderme en tus preciosos ojos siempre tuyo error bueno no es interesante hola de nuevo lucy si la hemos conocido pero es que no me acuerdo de quien es es la que estaba ah ya se de quien es ya se quien es la que estaba en el barco la que nos prestó la la ropa para watson el señor arneson guardó un anillo de compromiso en su armario seguro es nuevo y bastante caro el grabado reza mi princesa mi amor mi corazón es para lucy una botella de champán pero para que te lo has llevado eso no es lo que no entiendo vale podemos resolver algo pero bueno ahora cuando termine esto es carta de la agencia nordwood la agencia nordwood recordemos que era la agencia de detectives de boston señor arneson en cuanto llegaron sus instrucciones comenzamos la investigación quédese tranquilo que haremos todo lo posible por encontrar la ubicación en el bayou que menciona no obstante debemos informarle que puede que se produzcan retrasos en la próxima semana ya que nuestro investigador el detective a cargo de esto está en europa bueno está muerto ya vimos que lo encontramos muerto encima del altar mientras tanto le recomendamos encarecidamente que proteja sus hallazgos hasta el próximo aviso debajo de una mesa en una caja fuerte o un armario bajo llave cualquier cosa servirá e spears director de la agencia nordwood algo más no vale lo único que queda ah no sigue quedando examinar esto no sé por qué cómo se puede recuperar el contenido del mensaje con el acertijo vale vale lo que tenemos aquí es la nota quemada de un acertijo y luego qué apunte sobre el banco yasmat no estoy seguro de eso no claro que no tengo ni idea de cuál de estos dos puedo resolver no te lo dice ¿dónde se encuentra Arneson ahora? vale escena del crimen y masión de Arneson tampoco vale vamos a leer otra vez lo del acertijo a ver si lo tenemos por aquí nota quemada sobre un acertijo vale interceptaba un telegrama peculiar para Asmat Asmat o sea tiene que ver con Asmat claro pero lo he puesto aquí ya está activado otro de Arneson con un chico ah vale o sea es el chico el que va a poder recuperar el el mensaje porque el el niño es muy inteligente carta de la 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 sí es eso puede que David tenga información David tiene mucho aprecio por el señor Arneson y debe saber mucho sobre él el chico puede que comparte información que salve al señor Arneson era eso ay también puedo puedo resolver esto solo son dos dos verdes carta de amor de Arneson puede que esté con su novia puede que esté con Lucy carta de amor y y y y y sí se llevaron a Arneson a una ubicación Asma llevó a Arneson al vallo pues no no está con Lucy pero está en una ubicación en el pantano se llevaron a Arneson a una ubicación en el pantano vale solo queda vamos a hablar con con el crío con ¿dónde estás? aquí David sabemos que Asma es el responsable de lo sucedido aquí debemos de atraparle y que rinda cuentas sé que estás asustado pero también sé que eres el único que puede ayudarnos creo que el señor Arneson te mostró un críptico telegrama que fue enviado por Asma es un chico impresionante con una memoria admirable puedes decirnos el contenido del mensaje para el niño memorizó el mensaje gracias David Watson copia por favor todo lo que escriba y habría que resolver el mensaje acertijo un mensaje críptico dirigido a Asma reza lo siguiente cuando la tormenta comience cuando las nubes sucumban en la luz que guía Stevenson el último abrazo de todos los elegidos no tengo ni idea de lo que es esto lo que es Gracias por ver el video. Cuando las naves, cuando la tormenta comience, cuando las naves sucumban, en la luz que guía de Stevenson, el último abrazo de todos los elegidos. Gracias por ver el video. 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 Y no encuentro nada. Gracias por ver el video. Ya está todo resuelto. Y no sé. No sé si me podré ir ahora. Y si me voy dejaré cosas atrás sin hacer. ¿Este cuadro? Sí, bueno. Bueno, tiene que ver, pero bueno, no... Tiene que ver porque vemos aquí a Asmat. Está ahí. Con el cuchillo curvo. Creo que es solo eso. Vale, a lo mejor no está dentro. Vale, a ver. Queda el patio trasero. Queda el patio trasero. Queda escena del crimen de la mansión. Esto es dentro de la mansión. Y esto es en el patio trasero. Y esto es en el patio trasero, que es donde estamos ahora. O sea que me falta algo aquí. Vale, hay sangre. Ah, aquí falta una. Se me ha olvidado algo. Talla 44. Los tacones se hundían en el suelo. Mire, doctor. Dos conjuntos de huellas, dejadas por la misma persona y aún así, varían en profundidad. Tal vez llegó con las manos vacías y se marchó cargando algo pesado. Precisamente. Aún haremos de usted un detective, Watson. Y eso era lo que quedaba. Escena de la investigación completada. Ahora solo me queda... ...la escena del crimen dentro de la mansión. Este texto me tiene que dar alguna pista, ¿no? Vale, dentro de la mansión de Arneson hay un olor a muerte espantoso. Ya sabemos el porqué. El lugar está cubierto de huellas. Señales de haber arrastrado a una persona herida. La puerta con el símbolo de la campana está cerrada. La llave de la puerta de la campana se encuentra en algún lugar de la primera planta. Un lugar con el símbolo de las llaves. A ver, a ver eso. Eso no lo he hecho. Vale, sé que la puerta que no se puede abrir con el símbolo de la campana es esta. Y dice... La llave de la puerta de la campana se encuentra en algún lugar de la primera planta, que es arriba. Con la puerta... Con la puerta... Esta no. Con el símbolo de las llaves. Aquí. O sea que aquí está la llave... ...de la puerta de la campana. Ay, es verdad, se me había olvidado por completo. La caja fuerte. Esto, como lo vi al principio... ...se me había olvidado. Hay que encontrar... No he encontrado en ningún sitio... ...los números. Combinación de cuatro números. Espérate, ahí... ...justo al lado hay... ...uno, ocho, siete, nueve. No. No, esa no es. Pero es curioso que haya un cuadro... Este cuadro no lo teníamos aquí. Es este cuadro. El retrato está fechado en 1879. Aquí hay... Esto es una foto. Ajá. Foto de cazadores. Esta es la foto que está en el otro cuarto. La foto muestra la fecha de 1882. Mil ochocientos... ...ochenta... ...tampoco. El joven señor Arneson... ...celebra su primera cacería. El retrato está fechado en 1862. Vamos a ver. 1862. Ahí estamos. A ver qué hay aquí. Recibo de punta y dispara. A punta y dispara. Escopeta de doble cañón... ...de calibre 10... ...segadora M142. Ya hemos visto la escopeta. Otro servicio... ...grabados en la culata... ...grabados en la empuñadura... ...grabados en el seguro... ...y la recámara. Precio total... ...79,99. Claro, ¿eh? Caro. Ahí, dinero. Y estas son las llaves, seguro. Deberían ser útiles. Estas son las llaves... ...de la puerta que está abajo... ...de la que hay una campana. Vale, vamos a volver otra vez. No, no dice nada. A ver, dice algo... ...no. La factura es de esta... ...de este arma. De esta escopeta. Pero no dice nada nuevo de ella. Vale, pues... ...tenemos las llaves... ...que tienen que ser... Uy, ¿y este de dónde sale? Estaba arriba conmigo... ...y de repente ha salido por ahí. Tiene que ser de aquí. Ahí está, lo tenemos. Telegrama de R. Da igual el precio. Págalo. Obsidiana. Piedra vítrea. Negra. Sin ella no podemos operar las lentes. Lentes. ¿Para eso necesitan los ópalos? ¿Para algún tipo de mecanismo con lentes? Londres viene a Nueva Orleans. Debemos estar en 5 o 6 días. Londres se refiere a Holmes. Ya sabes qué hacer con los envíos. R. La ropa de un extranjero. Por el aspecto proveniente del cercano oriente. Este es el cuar... Lo tenemos por aquí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ashmad. Este es el cuarto de Ashmad. De este que está aquí. La escena es imposible, antinatural, pero también familiar. Es que él ya ha estado ahí, ¿eh? Ya ha estado en ese mundo. Notas densas e inquietantes. Sin difíciles... Sin... Ponía sin difíciles de seguir. Eso no tiene sentido. Sería difíciles de seguir. Vale, y solo queda mirar esto. Muescas profundas, fricción frecuente, se ha movido la cama. Ahí está, el ópalo. Este es el ópalo, ¿verdad? Un ópalo negro, cortado y pulido. Fácil de vender. Pero no lo ha vendido. Se lo ha quedado. Se lo ha quedado por la carta que hemos leído antes. Porque la necesitan. La necesitan... Para usarlo como lente de algo. Recopilación de apuntes con instrucciones. Al pasar por las estrellas, sigue a los mensajes de la muerte. Al pasar por el fuego, sigue al sol negro. Cuando alcances a medusa, sigue a los cuerdos. Escena de la investigación completada. O sea, ya está todo, ¿no? Esto es el ópalo. Y ahora se ha activado la carta de amor de Arneson. Mi estimada Lucy, mi sol, créeme, en cuanto me haya ocupado de la oscuridad que acechan estos pantanos, volveré a ti con el corazón abierto. Ten por seguro que estoy listo para declararle a todo el mundo lo que siento por ti. Vale, esto lo leímos antes, pero ahora se ha activado. Estoy deseando poder cogerte de la mano y perderme tus preciosos ojos. Siempre tuyo por completo. Errol. Si se ha activado esto, es que tenemos que ir a hablar con Lucy. Pero claro, Lucy no está aquí. Bueno, voy a hablar con... A ver si hay algo nuevo aquí. Te rezo porque también encuentran al señor Arneson de una pieza. Yo también. Creo que ahora ya podremos volver. Sí, podemos volver. Vale, me dice que si salgo de aquí no voy a poder volver otra vez. Pero yo creo que está todo hecho. Sí, está todo. Así que volvamos. A Nueva Orleans. Al puerto de Nueva Orleans. Inocentes masacrados. Una mujer linchada. Un chico con cicatriz para siempre. Me llamo que hemos cruzado el límite. David es resistente. Resiliente. Tienes razón. Me preocupa que augure cosas peores más adelante. ¿En qué nos hemos metido, Holmes? Vale, Lucy está... En el barco... En el barco... En este barco. Por cierto, este agujero de aquí es un peligro. Que además está en el centro, ¿eh? Cualquiera puede caerse por ahí. Y ahí hay otro. Esta es Lucy. ¿Y tu amigo, Frank? Adoramos caras nuevas y la suya es especialmente bonita. ¿No era Lucy esta? Oh no, o me estoy equivocando. Lucy estaba arriba, a lo mejor. Esta es Lucy. Johnny, ¿y bien? ¿Cómo te fue con champán? De lo más revelador, gracias. Y ahora a mi amigo el señor Holmes se gustaría hablar contigo también. Eres tremendo. ¿Qué puedo hacer por ti? Me temo que le traigo malas nuevas. ¿Cómo de malas? ¿Cómo de malas? Afectan a su media naranja, a Arneson. ¿Arneson? ¿Y quién le dice que somos tortolitos? No lo... No lo quiere aceptar. Bueno, aceptar no. No quiere decirlo, básicamente. Quiere que siga en secreto. Por eso dice ahí, confortar. Confrontar. A ver. Lucy, solo pretendemos ayudar. No debe hablarse de ello. ¿Qué está sugiriendo? ¿Qué opina Arneson de Lucy? Pues, tenemos una carta de él, ¿no? La carta. El hombre de esta carta parecía listo para declararse sus sentimientos. Parece que era más que un cliente. Es parte del trabajo. Los hombres dicen cosas raras cuando creen que están enamorados. Ajá. Pero nosotros tenemos la carta que ella le envió a él. Se conocen Arneson y Lucy de antes. Aquí tenemos una foto de Arneson con Lucy. Pues sí. Esta foto de usted y el señor Arneson sugiere que los sentimientos eran recíprocos. Parece interesada cuando se está con un cliente es parte del trabajo. Ni siquiera me acuerdo de él. ¿Qué quiere decir que se saca fotografías con todo el mundo? Si lo piden adonablemente y pagan, pues sí. Pero no. Pero tenemos la carta. ¿Qué planes tiene Arneson con Lucy? La carta... ¿Dónde está la carta de Lucy? Carta de L. Esta es la carta de Lucy. Presentar evidencia final. Sí. Es una grosería hacerle... Ah, pues esta no es. Pues no. Esto no es. Yo pensaba que la íbamos a pillar con la carta. Pues no. Entonces... Primero... Primero la carta. ¡Ay! Le he dado demasiado. Primero la carta. ¿Dónde estás? Esta no. Segundo la foto. ¿Y ahora qué? Anillo con la letra A. No. Retrato del personaje de David. No. Anillo de compromiso. Ah, sí. Esto sí. El señor Arneson guardó el anillo de compromiso en su armario seguro. Es nuevo y bastante caro. Claro. Pero ella podría decir que ese anillo no es para ella. Que es para otra. Yo creo que la carta... No, no está aquí. Ya no está aquí. Pero yo creo que la carta de ella hacia él... Es prueba más que el anillo. Pero bueno, yo creo que el anillo es lo que hay que enseñarle. No cabe duda que Arneson pagó por un anillo de su talla... ...donde está grabado el mensaje en Mi Princesa, Mi Amor, Mi Corazón. Es para usted. Arneson iba a proponerle matrimonio. Los hechos están claros. ¿Usted conoce a Arneson? Quizá hasta lo ame también. Pero da igual. Lo ha secuestrado. Y su vida pende de un hilo. Por favor, ayúdenme a salvarlo. ¡Mierros! ¿En qué te has metido? No quería creérmelo. ¿Qué sabes, Lucy? ¿Pudo haber ido al sheriff? No lo sé. Esta ciudad está sumida en la oscuridad. Errol y yo teníamos planes, sueños. Queríamos hacer un lugar mejor. Para todos los que viven aquí. Errol sospechaba de Ashman. Pensaba que actuaba de un modo extraño. Sacó a colación el bayú. Le dije que lo dejara. Estas aguas de aquí se tragan a todo el mundo. ¿Se refiere a los caimanes? No, es una leyenda local. El bayú es peligroso. Cualquier visitante que contempla a los mensajeros de la muerte muere. Esos mensajeros son algo abstracto, un punto de referencia en el paisaje. Son lirios blancos. Cuando uno ve una vereda con esas flores, ha de darse media vuelta. Muy bien, Watson. Tenemos que encontrar a alguien que nos lleve al bayú. Lucy, le estamos muy agradecidos. Iremos a buscar a Arneson. Vale, la única que me ha ofrecido un barco es Champagne. Que está en el barrio de pescadores. A no ser que se haya ido. Pero claro, me va a pedir algo a cambio. Antes dijo, la primera vez vale, pero la segunda vez vas a pagar. Hola de nuevo y gracias. Su soplo fue extremadamente útil. No hay de qué, Cher. Champagne no es de las que engañan. Ahora, si necesitas más ayuda... Págalo. Pues sucede que debemos hacer un viajecito a través del brazo pantanoso hasta el pantano cercano. Desde luego sería recompensada. Ya casi ha anochecido y solo los necios van a ese pantano de noche. Vuelve mañana. Champagne te llevará entonces. Eso no servirá. Debemos ir ahora. Es de suma importancia. No te llevaré. Pero si estás lo bastante loco como para ir, te venderé el bote. Imagínese. Me he topado con una botella de su tocalla. ¿Será suficiente para un bote? Está caliente y la botella está sucia, pero tenemos un trato. Hasta te presentaré este rifle. Si vas al pantano, lo vas a necesitar. Te prestaré. Un último favor. El barco en el que vinimos zarpa mañana podría valiamente transmitir un mensaje a la tripulación. O sea que necesitemos que se retrasen las salidas hasta las 8.